¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vamos a jugar con el nuevo Castle ya Que le han hecho un pequeño cambio, un pequeño buff, un pequeño rework A la habilidad de Castle os la voy a enseñar en este caso Pues bueno, en esta primera partida con el personaje Estamos en el mapa de Fabula, modo de bombas Así que primerísima partida con el operador Han hecho un pequeño cambio que si queréis saber Pues... bueno, en verdad no En verdad os iba a mandar a otro vídeo, pero realmente si queréis ver la habilidad O lo que le han hecho a Castle, quedaros a este vídeo, dejar un like con la suscripción y ya está Así que tampoco tiene mucho más ¡Gente! Vamos a ver qué podemos hacer en mapa de Fabula Esto de locos, tú Vale, perfecto, nada, os iba a mandar a otro vídeo Bueno, bueno, esto es impresionante, chavales Vamos a ver qué tal y como digo, ahora vais a ver En cuanto empecemos realmente lo que le han hecho a Castle Pues no, porque estamos en cinemática Pero mejor así, ¿por qué? Porque vosotros mismos vais a ver lo que realmente le han hecho a Castle Vamos a poner una barricada, vamos a poner una tal, no sé qué Perfecto, me gusta Llevamos una Vamos allá, vamos a poner otra más ¿Por qué no? Una segunda, ¿vale? Perfecto Vamos a poner una segunda Bien, perfecto Así me gusta Vamos a poner inclusive una tercera Vamos allá Bien, perfecto Y espérate, porque ya en teoría no hay más en este caso Castle para esta puerta, ¿verdad Pablo? Pues sí, amigos y amigas Sí, ¿qué más? Un Castle más es lo que le han hecho O lo que le han puesto en este caso a Castle Da su habilidad Dos barricadas Le iba a pegar un tiro en la cabeza, te lo juro Dos barricadas Una barricada más, perdón Que le han puesto a Castle Para su habilidad Que la verdad que está bastante, bastante bien Y oye Es un buff bastante interesante La verdad, bastante interesante Porque a día de hoy Castle pues lo puede romper todo el mundo Y este cuarto también Pero tiene más Castle Que es lo importante, ¿no? Así que realmente ese es el buff que le han hecho Amigos y amigas Eh, ya sabéis que podéis dejar un like Una suscripción Y os podéis ir ya al vídeo Venga Ja, ja, ja Ya, es coño, ya, es coño Ya que estamos, gente Ya que estamos Vamos a jugar una pequeña partida con Castle, ¿vale? Pero básicamente es eso, ¿no? Le han hecho un pequeño cambio Muy pequeñito Ahí están abriendo todos los Castle que he puesto Ja, ja, ja La verdad que no muy inteligente por mi parte Poner Castle inútiles Pero bueno Para enseñar la habilidad Lo que le habían hecho Y no molestar a mi equipo Poniendo Castle dentro de punto Lo que sea Pues hombre Pues hombre No está mal, ¿no? Perfecto Una menos Bien Vamos a ver qué podemos hacer Buenas, chavales ¿Vale? ¡Uy! ¡Ya! Bueno, ya hemos acabado la ronda ¡Me encanta, chicos! ¡Impresionante, chavales! ¡Sí, señora! ¡Me encanta! ¡Bum! Pues nada Pues hemos ganado la ronda Bastante, bastante Rápido Así que nada, chavales Segunda rondita De defensa Y oye La verdad que me hubiese gustado Que le hubiesen tocado A lo mejor algo El armamento a Castle O algo Pero mira Simplemente le han puesto esto Sí que es cierto Que realmente Que le vas a tocar A Castle del armamento ¿No? Tipo Que le vas a tocar Realmente No le vas a tocar nada más Tiene bien Tiene el armamento perfecto Bajo mi punto de vista Es el que tiene Castle Pero sí que es cierto Que yo le cambiaría la habilidad Yo le cambiaría la habilidad Le pondría otra función A la habilidad Que tengan un poquito más De resistencia A los Castle Que no se puedan romper Tan fácilmente Y que no se puedan romper De cualquier manera Prácticamente Porque los Castle Los pueden romper De todas las maneras Posibles que hay en el juego Menos Con en este caso Balas Disparos ¿No? Entonces es la única diferencia Que hay entre Una barricada normal Y un Castle Que el Castle No lo puede romper A balazos Y una barricada normal Sí ¿No? Pero claro Es que a día de hoy En Hero 6 Hay tanto dispositivo Hay tanta habilidad Que puede romper el Castle Con la punta de su polla Que realmente Castle Pasa a ser un personaje Muy seco ¿No? Muy antiguo Se empieza a anticuar ¿No? Entonces yo creo que realmente Tienen que eso Tienen que cambiarle la habilidad O simplemente Dejar la misma habilidad Que tiene Pero Mejorarle esa resistencia Como tal ¿No? Porque sí que es cierto Que La resistencia del Castle Como tal Bueno y aparte Es que lo pueden romper También con Con culatazos Quiero decir Si es que Realmente El Castle Lo pueden romper Con mucha facilidad Y lo que os digo Tipo Es muy fácil ¿No? De romper Así que yo Lo reforzaría un poquito más La verdad Que no puede ser romper Todo el mundo Con cualquier cosa ¿Vale? Básicamente eso Vamos a poner esto Por aquí también Vamos a poner esto Por acá Perfecto Voy a Esto no se puede romper ¿No? Vale Ok Me encanta ¿Y dónde podemos poner Los otros dos Castle? Vamos a poner un Castle Aquí en esta ventana Para que no me puedan Pillar desprevenido Ni nada Perfecto Bien Vas a poner otro Eso sí Ahora tarda un poquito más En ponerlo ¿Verdad gente? Pues es cosa mía Creo que ahora el Castle Tarda un poquito más En ponerlo A lo mejor No, o sea A lo mejor me estoy colombiando Pero diría que sí Sí, diría que sí Tarda un poquito más En ponerlo Pero Pero eso realmente La verdad que está bastante Bastante Sinceramente que hayan hecho esto Yo creo Vaya Ah, no tengo más Castle Uy, se me complicó Se me complicó Y no puedo pillar la alarma Bueno, pues esa alarma Se queda ahí Ok Pues nada Pues vamos a quedarnos por aquí Ya que tengo un poquito Todo esto Más cubierto y demás Así que perfecto Y vamos a quedarnos aquí A cubrir un poquito Vale, ya están puseando La zona de escaleras esta Por eso he chapado con el Castle Porque era la zona Que iban a pusear, ¿no? Mira, de hecho Me lo van a abrir ya Ah, no Me lo han abierto abajo Me lo han abierto abajo, gente Bueno Vamos a aguantar aquí A ver si me pique a alguien Bueno Ok Se van a ir para el otro edificio Lo más seguro Así que vamos a aguantar aquí un poquito Vale Está abriendo arriba No Estoy muerto No He paniqueado, gente La verdad Quería matar a esa llana Y yo me la quito del medio Porque tengo a otro en las escaleras Pero se ha complicado Y al Smoke este Se lo van a cargar de atrás Efectivamente A ver si el Jar se la consigue hacer Uno, uno Bueno, uno o dos, perdón A ver si el Castle El Jar se la consigue hacer Pero nada Me he liado yo, gente Me he liado yo Quería cargarme a la llana Pero la llana ya se había ido He paniqueado, sinceramente He paniqueado, la verdad ¿Bueno? Último está On the stairs On the stairs Eh, a ver Pfff Pago como sea bueno El Preferred te matas, ¿sabes? Tengo, literalmente Pero, oye Se la puedo hacer, yo creo, ¿eh? 50 segunditos Gente, ¿qué pensáis? ¿Se la hace o no? Ojo, el Wallbank Que puede tener la mala suerte Del averno Y puede morir A ver, irte ahora mismo A cambiar de posición No creo que sea la mejor De todo ¿Eh? ¿Se está plantando el pavo? Uh, ¿se está plantando? Ya sabes dónde está Ya sabes dónde está, amigo ¡Fuera! ¡Buen tiro! ¡Sí, señor! ¡Nice, tú! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Let's go! Pues 2-0, ¿eh? ¡Qué bonita rota! ¡Y qué buena rota se echa el Jagger! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, qué buena, gente! Nice, la verdad Nosotros hemos paniquéado un poquito Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Al final Es lo que hay Perfecto Pues nada, pues vamos a ir para Para el ataque, gente Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a pillarnos a alguien rápido, ¿no? Vamos a ponernos a un Sledge Que es el mayor counter Por así decirlo De Castle Eh, por si se lo pillan ellos Así que Pues nos pillamos el counter Perfecto de Castle Que es Eh, Sledge Con el martillo este Que te pilla el martillo Y te revienta la cabeza Tú Vamos directamente con la ronda Vamos allá Vamos allá, chavales Vamos a ver si finiquitamos esta partida En el mapa de Favela Que la verdad El mapa de Favela Pues no es un mapa Es verdad Que ya no está la puerta esta Está más atrás Perfecto Vale, pues nada Pues me han hecho Spamping Desde la otra ventana Si es que si no era una Si no era la puerta Que han cambiado de sitio Era la ventana Gente La mejor de las suertes Estoy teniendo en esta partida A todos Vengo de grabar la partida de Kazkan Que me ha salido perfecta Y claro Ahora pues toca la partida De la mala suerte, ¿no? Es lo que hay, la verdad Es lo que hay, chavales Es lo que hay Y es lo que toca Tres por a cinco Como se lo hagan mis compañeros Les chupo todo el pito Lo tienes debajo, amigo Lo tienes debajo Uno debajo Madre de Dios Esto Esto Ni el auténtico Jesús Se lo cree Literalmente Ni el auténtico Jesús Se lo cree, tú La madre que me trajo, tío La madre que me trajo, tío Literalmente Yo sé como La IQ no ha muerto, tío Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Se le complicó a la Ivana, ¿eh? La Ivana tiró una gafa Y dice Y dice Si la mato, la mato Eh, pues sale ¿Esa es? Ahora pues sale, bro Que no tiene balas Pues nada, tío Uno para uno A ver quién pica a quién El defensor o el atacante, gente ¿Quién pensáis que va a picar a quién? Yo creo que el defensor Sinceramente Ahí lo tienes Yo creo que el defensor Va a tener que actuar Como atacante Para que la nomad Acabe esta ronda La verdad Ojo Ojo Madre de Dios Esto es Esto Esto es un escándalo, ¿eh? Esto es un escándalo, ¿eh? Esto es un escándalo Y luego tienes al bandit Modo ratón siberiano Ratón siberiano ¿Sabes? Yo me parto la polla Eh, campeando el defensor Aunque creo que se ha bajado, ¿eh? ¿Puede ser, gente? ¿Puede ser que se haya bajado? Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Qué desastre Qué desastre Qué desastre Bro, pero ¿Esto qué es, gente? Vamos a ver Hostia, tío Menos mal Menos mal Que has acabado con este sufrimiento ¡Por Dios! ¿Habéis visto quién Se ha tenido que convertir En el atacante Para acabar esta ronda? Porque si no Se complicaba, vaya Bueno, pues vamos Con la ronda A ver si ahora no muero, tío Vamos con la cuarta ronda, chicos ¿Será esta la ronda Que no muera Desde el respawn? Pues en este caso Ha sido la ronda En la que X, Y, Y, Y Ha sido El que ha muerto Y se va de la partida Buena ronda, chicos Vale, son tres Esto en principio lo tenemos, ¿no? Vamos para abajo de una Vamos para abajo de una No te pongas No te pongas nervioso No te pongas No te Bueno, la verdad, gente Que sinceramente Me ha asustado Tengo que decir que me ha asustado Lo siento Tengo que decir que me ha asustado La verdad Las cosas como son Me ha asustado Y bastante, ¿vale? Chavales, lo siento De verdad Me ha asustado Me ha asustado, chavales Y esto muy posiblemente Se pierda ¿Por qué? Porque, bueno Somos gente Impresionante ¿Sabes? Somos gente increíble Somos gente ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Somos gente, ¿no? Somos gente De bien ¿Vale? Y van a... Solo queda un atacante vivo 99% No, ¿cómo era? 99% De fe 1% De posibilidades Ay, ay Ay Vamos ¡Lo estás escuchando! Madre de Dios Este señor De verdad te lo digo Tengo seriamente Ay, ay, ay Vamos chicos Pase lo que pase Se acaba aquí el vídeo Me sudo la polla La verdad ¡Ojo! ¿Lo has visto? Está detrás de ese escudo 100% Madre de Dios 100% detrás de... Está detrás de ese escudo Be careful Behind the shield Es que creo que no me escuchan Porque creo que tengo mi... Mi voice chat bugueado ¿Sabes? Creo que lo tengo bugueado, tío De por eso no me escuchan La verdad Pero... La señora nomad Va con su... Bueno Se dedica su tiempo, ¿no? Para pushear Pues la señora nomad Quiere ir a su tiempo Va realmente como... Tranquilo ¿Sabes lo que te quiero decir? Va tranquilo Vas en prisas No quiere meterse preocupaciones La vida no piquea No, tiene miedo Es una persona que tiene miedo Y vosotros no tenéis que ser Este tipo de personas ¿Por qué? Porque... Claro Si vais con ese miedo Realmente se os complica la cosa Y se os complica el temario, ¿no? Claro Es que tú a un examen No podéis ir cagao Porque si vas cagao a un examen Vas a suspender Y tú eso ya lo sabes Porque vas cagao, tío ¿Sabes? Entonces Si tú te decides Y entras Como ha hecho la nomad Tú vas Y ganas Y apruebas el examen Coño Pero si tú es cagao en la vida Y no puseas ¿Vale? A lo mejor El pavo Aunque sea más malo que tú Aunque sea más malo que tú Aunque sea más malo que tú Te gana Porque es así Es así ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós, adiós Vaya partido más random Nos vemos, gente Chao, chao